A ver, a ver las miguitas ¡Me he equivocado! Es que empiezan todos ahí Por favor pongan F en los comentarios por Chris Hola seres extraños Nosotros somos Tignus y de Romantic Corner Y hoy traemos un super escorpión al volante Muy muy pedido por los directos Las mantis de fuego Nos lo pedisteis un montón ayer por el directo Si no os habéis pasado por el directo que hicimos ayer Fue una locura Hubieron un montón de juegos Hubieron un montón de retos Hubieron un montón de castigos Y en la mayor parte Troleo Y un troleo final Como siempre hicimos un super troleo final Y hoy andamos un poco crudos Entre el tequila, la cerveza y todo Estamos pasando la cruda aquí Tenemos la cabeza que no se hace así Pero bueno, lo pasamos muy bien y me decimos Fue muy divertido Muchísimas gracias a todos los miembros del canal Ayer fuimos como 40 nuevos miembros Ya somos una locura de miembros en el canal Muchísimas, muchísimas gracias Os recomendamos que os paséis por los directos Porque os lo vais a pasar muy bien Cada día preparamos una cosa Y hoy no lo vais a ver Porque ya ha salido en el directo Pero madre de Dios La que estamos preparando Así que Dentro vídeo Y recuerda granujilla Que nos estás viendo Y yo sé que nos estás viendo Y no estás suscrito Y no te cuesta nada suscribirte Tanto al canal de Carmen Como al canal de Ciclo Vamos allá Me encanta ver a Escorpión Dorado Cuando está de pie De pie ¿Sabes? O sea, porque en el coche No se ve lo alto y grande que es Es muy grande Es un buen vigardo OneFootball La mejor app del momento Con noticias Por ejemplo, ¿a quién le vas tú? Buena promoción No mames, nadie le va al Cruz Azul Yo sí Perdiste una apuesta por ahí La de Cruz Azul Ven, ven tú Para que aprendas un poco de fútbol A ver, explícame Que es un fuera de lugar Cuando se sale la pelota Es un vecino No Con fútbol puedes aprender Muchas más cosas acerca de fútbol ¿En serio? Traspasos, todas las noticias Los partidos Para que el whatever ya te haga caso ¿Es la novia del whatever? No sé ¿O la mujer? Ni idea Hombre, es guapísimo Sí, ¿para qué tienes Android o Apple? Los dos Los dos aplicas Y es gratis ¿Qué vale? ¡Súper! Es la primera vez que no me salto un anuncio Es whatever ¿La mantis de fuego es whatever? ¿What? Es la primera noticia que tenemos La primera vez que lo vamos a ver en el coche Qué emoción O sea, pero técnicamente Ahora no es whatever Es la mantis de fuego, ¿no? Oye, a ver, a ver esto Esto se pone interesante A ver, pinches súbditos Ustedes me estuvieron chingando la madre Que subiera mi pinche primo menor De los peces de California Que tiene también al pinche así Que el pelambre del alambre ¡Eres la mantis de fuego al volante! ¡Pelambre en el alambre! ¡El hambre del alambre dicho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy como un niño con un juguete nuevo! ¡My God! Un día me senté a navegar Por la mañana como salen Soy el niño Yo soy el internet Gracias por invitarme, carnal Digo, primo Pero te digo carnal Porque es mi carnal Sí, sí Porque somos así como cuates Oye, qué peda Uy, vean sus pinches nalgas Ay, no manches Qué chingón, güey Parece mi pinche burro De plancharlo, mames Qué rico Somos dios ¿A dónde las llevamos? Hola ¿Por qué? Pero yo soy el escorpión dorado Soy un dios Soy más conocido que nadie No, también es la tuya Que es la misma Los videos que ves en la noche a solos son los míos Tócale, tócale Tócale esa a minúscula Como que no quiere ¿Cómo que me falta? Uy, uy, uy ¿No saltiste algo así como que te vibró? Así como que te repapaloteó el corazón Pues ven O sea, estaba como muy fría al principio Y ahora ya están del toqueteo, eh O sea, es la típica labia Que tiene escorpión Que te puede ligar Aunque de primera A primera vista Te caiga mal, ¿sabes? O sea, increíble No te va a doler ¡No pasó nada! ¡Uuuh! 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 Eres súper pillo, eh De hecho Dos que ha cazado Las ha cazado al vuelo En plan de También es tu casa Y ahora Y ahora vas a tener cuatro Y hace así con la lengüita ¿Cómo hace? ¡Uuuh! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No mamá, sí! Me dijeron que estuviste con un güey Que es más dios Que los mismos dioses ¡Ese lo tenemos pendiente! ¡Es el de Alex Montiel Con el súper escorpión! ¿Queréis que lo traigamos esta semana Alex Montiel? ¡Uuuh! se puede venir algo muy interesante ¿como? madre mía, increíble ay dios, ay dios ay dios mío, las montes ven no he probado, esto es bueno dale mira, combina porque yo te hice ese pendejo recuerden a mis viejos tiempos cuando son los vampiritos a huevo, los vampirasos el beso del del clown el beso del payaso porque luego se te queda todo bueno primera vez que escucho esa referencia en mi vida, que la voy a utilizar muchísimo en mi día a día la verdad marinero no le teme a la marea roja un verdadero marinero no le teme a la marea roja este güey es chido no se quien sea pero es chido soy tu aprendiz carnal que hay en el periódico hoy que dice ni sabe leer hijo y andamos igual y ahora si 1-0 para el cabron este jajaja que traza pinches traileros de mierda que paso chica la tuya mamma mia pero mira miralo y ahora si 1-0 para el cabron este jajaja que traza pinches traileros de mierda mira la diferencia de tamaño parece su hijo que paso chica la tuya pinche gordo de mierda ay tu hermano no es tu hermano son igualitos es mi primo son igualitos dice que le ponemos que le ponemos es un reggaeton no? palo barlan cual? eh daddy yankee hula hu hula hu hula cintura jajaja no me la se eh hula cintura hula hu no podeis escucharlo chicos hula hu hula jajaja se le pone como cara de travieso a wherever con la mascara eh como como? se le pone cara de travieso con la mascara a wherever a todos uuuuuh jajajaja perreandole al coche ahí jajajajaja oigan traigo una infección bien fea oigan si me pueden ayudar jajajaja lo que pasa es que mi infección hace que toda la gente me ignore jajajaja 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 doctora como que ultimamente siento que todos me ignoran ¿por que sera? jajajaja jajajaja no mames ya te contagie jajajajaja jajajajaja estaban pasando eh jajajajaja como va la dieta bien culera va? jajajaja ya la vi de eh jajajaja jajajajaja 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 que cantas carnal? que estas cantando gey? elamos ya sensores que que estas cantando? jajajajaja jajajajajaja jajajaja jajajaja Tampoco canta wherever con mucha confianza. Oye, ¿ya dónde chingados vamos, güey? Que la neta es que cada vez veo a la gente más morena para acá. Es que como que nosotros allá en L.A. vamos viendo si el pantone va oscureciendo, nos regresamos. Ahorita ya vi que sí traes una camioneta. O sea, pensé que era normal, pero ya vi los demás y sí están bien culeros, los demás coches. Mira esas piernas. ¡Ay! ¡Qué bonitas piernas! ¿A qué hora apren? ¡Déjate ahí! ¡Déjate de estarte chaqueteando! ¿Cómo? ¿Qué coño? Pero salieron buenas, no se han roto, ¿verdad? ¿Qué pasó, pinche cara de mi miembro? ¿Cómo va todo, güey? ¿Cómo va el negocio? Fructífero, cabrón, ¿no? ¡Chico, güey! ¡A huevo! Ahora que estaba allá en L.A., pues ahí queda el tiro Las Vegas, carnal. No mames, un pendejo que se tatúó unos dados con otro pendejo. Se mamó, no mames, y hasta hicieron un video de eso. ¿Y por qué se tatuaron unos dados, güey? Dijeron, o sea, era un güey que estaba pendejo, pero otro estaba más pendejo, ¿no? Dijo, y dijo, no mames, este güey es borracho, drogadicto, pendejo. Te hemos llamado en el estudio. ¡Uh! Ven ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me comunico del sitio Banamex. Te hablan un servidor de Manolo Escobar, ha sido el telefónico. Te ponen el teléfono. Eh, podría comunicar con el señor Alejandro Montiel Gutiérrez, por favor. ¿Perdón, de dónde me habla? Hablo de Banamex. ¿Cuál es tu nombre? Dame, complete y en discusión. A ver, hablas de Banamex o del sitio, o del sitio autorizado por Banamex. Hablo de sitio Banamex, en trato telefónico autorizado, 288, si tengo el puesto con el señor Montiel. Ah, o sea, como un centro autorizado, o sea, ustedes son de los que están traficando información de la gente. Al contrario, solamente le otorgo su información. Ah, al contrario, o sea, cuidan la información. O sea, tú me hablas para darme mi información. A su tarjeta de crédito. Ah, o sea, a ti te dan la información de mi tarjeta, así que yo te la haya dado a ti. Eh, no, señor, al contrario. O sea, ¿quiénes son los corruptos? ¿Van a Banamex o ustedes se la chingan a alguien para robarle la información de los demás? ¿Cómo corruptos? Sí, o sea, el tráfico de información es un pinche delito. ¿Tú eres el PRI? Ajá. Si ustedes me hablan, sin que yo les haya pedido que me hablen, entonces estás cometiendo un delito porque tú tienes mi teléfono sin que yo te lo haya dado. A partir de ahora lo voy a hacer eso, eh. Se puso intensa la cosa, eh. Buenísimo. No te drogues, pendejo. Junte a chambear. ¿Esa es droga, sí o no? Contéstame, güey, nada más. Dime si es droga. Dime si es droga, güey. No te drogues, chingada madre, güey. Échale ganas, güey. Eso. Tírala, tírala, güey. Eso, chingada madre, a huevo. No te drogues, carnal, ponte a trabajar, cabrón. No, no, yo creo que es un fan al que le han dicho eso, ¿sabes? No creo que sea verdad. ¿Tú conoces a Alberto? ¿De dónde? Momento. Momento, Tim Carmen, Tim Cris. Yo digo que es un ser, un ser súper extraño iba a decir yo. Yo digo que es un fan de Escorpión Dorado que cuando le han visto han gastado esa broma en plan de vete detrás del árbol y haces como que te deshaces de la broma. Creo que no, porque su reacción me ha parecido demasiado... ¿Bien actuada? Sí, como que demasiado que lo han pillado ahí infraganti. No sé, a ver, a ver, repitamos un segundito. Pues nada más, dime si es droga. ¿Ves si es droga? ¿Ves? Inexpresividad. No te droga, chingada madre, güey. Échale ganas, güey. ¿Ves? Eso, a huevo. Tírala, tírala, güey. Tírala. Eso, chingada madre, a huevo. ¿Pero quién se droga con agua? Ponte a trabajar, cabrón. No sé, agua. Yo, yo no. Por eso me veis beberme cinco litros todos los días. Por eso aguanto cuatro horas de directo, más los vídeos, más dormir. Estamos cuatro horas en directo, eh. Ojo al dato. Oye, ¿de dónde tú conoces a Alberto? ¿De dónde es Alberto? Pues de todo el cuerpo. ¡Ah! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Que vamos a enseñar el barrio, güey. Para que veas, nosotros venimos desde abajo. Es la pela, los dos. O sea, somos, somos, él es de mi dios, yo soy dios. Es la pela. Pero estamos cabrones y así como nos ves con un chingo de mujeres, fortuna. Chingo de varo, no mames. Chingo de varo. Así, así de cabrones, no, güey. Desde abajo lo construimos, cabrón. Así. Desde chiquitos, pero vivo. Vivo, chiquitos. Oye, pero la neta, yo he visto fotos de este cabrón. Y la neta, este güey también es de barrio, güey. Es más barrio que ustedes, güey. No, más barrio. ¿Cómo se llamaba tu colonia? La 105, papá. Pero la 201. La 201. La 201. ¿Qué es más? No, pues sí está más lejos la 201. La 201 está más ruda, porque 105, 201. ¿Qué es el nivel de cabrón, eh? De morro, eh, de morro, este güey. ¿Tú lo ves, ya? ¿Cómo? De morro, este güey. No, pero sí estaba culero, eh, de morro, este güey. Tú lo ves, ya, así enshineado, pero no mames, güey. ¿Tú ves todos los youtubers antes? No mames, güey. Son como Cristiano Ronaldo, ¿no? Exacto. Porque sigue bien culero ese gato, güey. Y a huevo, a huevo, pichinaron, güey. ¡Cabrón! Bien metida. El icono es leal. Tú eras amigo de los malas salvatruchas, ¿no? Sí, la neta es que sí, güey, ya. Del perico, del dormido. Ah, huevo, del perico, del pitirija, del squid. Del quirós. Del quirós, del trole. Del tanque. El tanque ese güey es verga, güey. El foy. El foy, ya, huevo. Vamos a poner otra piche cachota. A ver, tú piche bichín. Tienes que cantar porque no la pueden escuchar, amor. ¿Eh? Tienes que cantar. Tienes que cantar. Ah, ya se puede. La próxima vez que me digas que te voy a decir mierda para los sordos. Coño, ¿no es que tengo el altavoz más alto que tu voz? Pues bájatelo un poquito, bájatelo un poquito. No, porque si no, no escucho el vídeo. ¡Dame una vueltita otra vez! Tienes otra llamada. Como los hijos de su puta madre del centro autorizado de Banamex, chingan y joden. Otra vez, otra vez. ¿Bueno? Sí, bueno, muy bueno. Bueno, buenas tardes. ¿Otra vez? ¿Qué tienen de buenas? Ay, perdón. Como 47 veces nada más en este pinche día. ¿Cuánto? ¡Cuánto? ¡Cuánto! O sea, me encanta porque van todos ahí, tipo, en camioneta y cada uno dice lo que se le ocurre, ¿sabes? En plan de uno, aburrido, el otro, estafadores, el otro, me muero de hambre, ¿sabes? O sea, van diciendo frases por ahí detrás. Me parece súper gracioso. ¿Veces nada más en este pinche día? ¿Aburrido? ¡47! ¿Tengo razón de estar emputado o no? No, pues sí, hasta yo les quería, la verdad, señor. ¿Por qué chingados no me quitan de la pinche lista y ahí me dejan de joder todos los putos días de mi vida? De chingados. Póngale ahí. Sí, señor, acuérdate que los días los da Dios. ¡No, Dios, yo soy Dios! Ya estamos entrando a la colonia chingona, güey. ¿Se parece a tu barrio, Ver, o no lo merecemos? No, ¿ves? Este barrio está más bonito, güey. ¿Sí? Sí, claro. Ay, el pinche Ver que comió basura, ¿no? Ahora estamos compitiendo a ver quién estaba más mierda. Exactamente, estaba pensando eso. Como cuando te haces mayor y compites por quien tiene más enfermedades. No mames, güey, pues obviamente tú. ¿Qué tranza, pinche puto? ¿A quién estás asaltando, cabrón? ¿Y por qué traes una menor de edad que se está tapando la pinche cala? Ese casco es bien seguro, el que traes tu amiga, ¿verdad? Así es, si tiene un accidente, nada más tú te salvas y la otra se muere. Chido, güey. Está protegiendo el codo, mira cómo le cuida el codo. Eso. Ahí debe de ir el casco en el codo. Chido. Chido. Nos vemos, güey. No te atiendas ni verga. Es muy... Ay, madre. Es típico que no se lleve el casco. Aquí es imposible ver a alguien sin casco. Totalmente ilegal. No es ilegal también lo será allí, cariño. A ver, pero a lo mejor... No, a lo mejor no. Estoy siempre... Team Carmen, Team Chris. Vale, vale, vale. Probablemente pierda. ¿Quién tiene razón? A que allí también está prohibido. De hecho, comentadnos. Allí está popularizado el uso del cinturón tanto en los pasajeros de delante como en los de detrás. Pregunto. Aquí... Porque en algunos países, de momento... Aquí es casi imposible no ver a todo el mundo con el cinturón, da igual que se ponga delante que detrás. Y casco. O sea, yo nunca veo a nadie sin casco. O sea, es imposible. Ya. Ya. Ah, claro que sí. Nos vemos, güey. No te atiendas ni verga. Vale. Ya. Ya. ¿Qué? He hecho así. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, por pendejo, te pasan estas cosas. Claro que sí. ¿Qué tranza? ¿Cómo estás, carnal? No llamarle un madre, güey. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coño? ¿Qué le hicieron? Le han tirado algo. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, pinches, güey, del Atlas, culeros? Le tiran vinagre, pinche puto. Nada más que si avanzas, carnal, estaría más verga. ¡Cállate, pendejo! Ok. ¡Ah, güey! ¡Uy! Este güey trae el bling bling. ¡No, madre! ¡Este güey es caballero! ¡Ah, güey! ¡Este es un puto! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Qué opinas del whatever tomorrow? ¡Este es puto, güey! ¡Eh, güey, a huevo, es bien puto! ¡Ah, güey, a huevo, es bien puto! ¡Ándale, te chingaron, güey! ¿Yo qué, güey? ¡No mames! ¡Forezas al pendiente, pinche imbécil! ¿Ya eres más famoso desde la última vez? ¡Más! ¡Ah, güey! ¿Más famoso? ¡Bájate, vájase para que te rompas tu madre! ¡Qué bueno que me dijo que pa' que los pruebe! ¡Ay, qué rico! ¡Qué buena pinta! Unos buenos tacos ahí. ¡Bien, bien! Manoséame como si fuese tu taco. Oye, Manti, se acaba de ver a un güey que se da ver, güey. ¡Ay, te voy a pinverga! A ver, ¿cómo se piden en unos tacos? ¿Cómo les pediría a los copios? ¡Tú que eres bien barriesto, tototote! ¡Tú que ya aprendiste cómo ser un dios, pídeselos al Popeye, oliva! Popeye, de siempre, carnal. ¡Fue mal, güey! ¡Chiflón, güey! ¡Eseña de Manti, cómo te enseñó a chiflar! ¡Me da tres de tripas sin lavar! ¡El chichamito, güey! ¡Entró cabrón! ¡Fue mal, güey! ¡Fue mal, güey! ¡Tiene el primer eco el gordito, cabrón! ¡Dice! ¡Se puede llevar a cinco minutos sin comer! ¡El gordito, qué generoso! ¡Dice! ¡Este güey llegó a las cinco de la mañana! ¡Dice! ¡No, este güey llegó desde las siete de la mañana, güey! ¿Qué te pasó en el codo, güey? ¡Ey! ¡Me caí! ¡Ey! 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 ¡No mames, güey! ¡Este es de primaria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Otra vez, mira! ¡Mi carnal, el pinche zorro de la 200 no quedó mal otra vez! ¡Se rifó! ¡Ahí está! ¡Ya vi que la promociones! ¡18 balos, quien venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chidos! ¡Respídate! ¡A ver! ¡Que tengan muy buen día todos! ¿Cuál es tu grito de guerra? ¡Arriba el zorrito de la 201! ¿Cómo ves a mi alumno, la martis de fuego? ¡Están buenos los tacos, eh! ¡Sí! ¡Sí, no estoy bien! ¡Está muy buen día! ¡Ja, ja, ja! ¡No ya lo vi! ¡Dice! ¿Quién es? ¡Tu hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso de or... de rotazo! ¡Gole de... ¡Gosa! ¡Aaah! ¡Uuuuuh! ¡Le dio, eh! ¡Este fue el cielo luchador, güey! ¡Sí, eh! ¡Le ha pegado rollo, eh! ¡¿Eh?! Quien venga a la 201 y llega aquí a la tajería del zorrito de la 201 Ustedes le dicen que viene de parte de la corrupción Tenemos que ir, ¿eh? Y de 30 pesos que cuesta se los van a dejar a 18 Aprovechen la pinche promoción ¡Uuuh! ¿Sí o no? ¿Puto si no cumplen? ¿Sí o no? El zorrito de la 201 ¿Qué pasó? ¡Ay, agarra! A ver, a ver, la amiguita ¡Ah, me he equivocado! Es que empiezan todos ahí ¡Ay, ay, ay! Por favor pongan F en los comentarios por Cris Y yo digo, ya viene, ya viene Ya viene unas buenas tipas ¿A qué hora sales? ¿A qué hora levantas tu puesto para venir por ti? Yo, yo me despierto a las 3 de la mañana Una currante Llego a tender, a vender y cierro a las 7 de la noche ¿Y después ya eres mía? ¿Eh? ¿Y después de ahí ya eres mía? ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¿No les estorbo? Están chingones Una buena picada, peda, man Mira, está Lassie ¡Ah, huevo! ¡Mucho perro, pendejo! ¡Mételis! ¡Qué tranza! ¿Qué pasó, güero? ¡Salúdeme! ¡Tú no, pendejo! Le estamos diciendo a nuestro amigo Te saludo, no, porque ya hiciste ejercicio hoy ¡Saca huevo, güey! ¡Mejores, amigo! Este era nuestro dealer Lo único malo que tienen es que siguen yendo a la América ¡No! ¡Ay! A ver, échate una de Ozuna ¿Cómo se llama tu nombre? A ver, la de Ozuna ¡Corazón de Seda! ¡Anda! ¿Qué? ¡Oy, oy, oy! ¡Oy! ¡Corazón de Seda! ¡Cualquiera! Tampoco me la sé, chicos ¡Hostia, no me sé ninguna canción, tío! ¡Increíble! Aquí trabajando aquí, arriba limpia Aquí trabajando aquí, limpia ¡Ah, huevo! Oye, ¿qué es lo más raro que te has encontrado en la limpia? Oye, por cierto ¿Podemos apreciar la diferencia entre esta señora Todos los del coche? A ver, ¡ay, no! Y el outfit del escorpión O sea, todo el mundo Con su adera Con, con, con Bupanda Y el escorpión Y el tirante En plan de ¡Aquí soy el dios! Es el macho Es el macho cabrío ¡Ah, huevo! Oye, ¿qué es lo más raro que te has encontrado en la limpia? ¡Eh! ¡Coco de perro! ¡Ay! ¿Un feto? ¡Hijos de su puta madre! ¡Un feto! Y cuando te encuentras un feto Lo, 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 lo Tienes que denunciar ante la policía O algo así, ¿o no? Sí Nosotros también Pero ahora lo pusimos a ser camarógrafo ¡Eh! ¡Chido, nos despedimos, güey! ¡Gonote, pinche cierre épico! ¡Espero que hayas aprendido, pinche! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Pinche escorpión simi! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, primo! ¡Vamos! ¡El pop este! ¡Mi pinche mantis fuego! ¡A huevo! ¡Este es mi carnal! ¡Digo, mi primo! ¡Ay, luego que me invitas a algo, ¿no? ¡Que se arme! ¡A huevo! ¡Está por acá, dando la vuelta! ¡Órale! ¡No crees que me deportaron! ¡Chido! ¡Más adelante! ¡Vamos! ¡Más aventureras de los... ¡Me quedo con ganas! ¡Están listos! ¡Los despedimos con los gritos de guerra! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Pelambre en el alambre! ¡Pelambre en el alambre! ¡Pelambre en el alambre! ¡Buenísimo, tío! ¡Qué ganas! Normal que ayer en el directo nos lo pidiesen un montón, porque en el directo preguntamos qué queríais que trajésemos por el canal y un montón de gente nos pidió esta. Muy, muy, muy divertido. Nos encantaría traer más capítulos de la Mantis junto con el escorpión. Me encantaría. Son muy divertidos. Si te ha gustado, te hicimos caso. Suscríbete si no estás suscrito y pásate por los directos porque se vienen cosas trepidantes. Y ahora sí, ¡hasta pronto! ¡Sere extraño! ¡Suscríbete si no está listo! ¡Suscríbete si no está listo!